Es día a día, trabajo duro, no es fácil y bueno, estamos aprendiendo juntos, no hay que uno sepa. ¿Cómo es el trabajo para que el perro pueda detectar? El trabajo del perro en sí es un juego. El perro narcótico nunca deja de madurar. Se trata de que nunca deje de madurar. Puede tener el tiempo que sea, pero nunca se deja de madurar. Es lo que busca en sí es un manguito que se lo prepara con la toalla y continuamente jugando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el único juguete que él ve desde que se inicia como un perro narcótico hasta que termina como un perro narcótico. Y ahí es donde se especula pensando que el manguito está en un lugar, pero después a través de ese manguito se le incorpora el olor a la sustancia que usted quiere que busque, sea marihuana, sea bocadina, sea lo que sea. Se le adiestra ese manguito con el olor a, en este caso, que fue marihuana. Y yo lo jugué a continuamente. Es un juego para él, para nosotros un trabajo. ¿Qué edad te tiene Moro? Moro cumplió, recién cumplió un año. ¿Hace cuánto que es perro policía? Que no hace un mes. Así que imagínese. Ya consagrado, ¿no? Sí, ya está. ¿Y como dueño, qué sentís y te da...? Orgullo. Orgullo porque no solamente que soy guía de perro narcótico, sino que yo fui el que lo entró ahí junto a mi hijo. A la gente que me enseñó, que es el agente primero Chesa y el agente primero Barroso. Imagínese, yo lo trabajaba con un olor a marihuana pena, que es donde yo lo intruyo, y juego con un manguito de equitamaño de 20 centímetros. Agarra más de 6.000 kilos de marihuana y el manguito que se viene encima me va a caer, me va a matar. Él asoció la cantidad de marihuana al tamaño del manguito. Entonces fue ahí donde él se frustró y quedó, todavía estaba frustrado y tengo que volver al lugar de donde somos y seguir trabajando.